¿Cómo quieres que te diga, un pedacito de mi vida, que ya no puedo vivir? En mi alma ya no hay calma, y mi vida no te olvida, eres todo para mí. Ven a darme tus caricias, de tus besos las delicias, ven a entregarme tu amor. Dejarás muy satisfecho, al corazón que en mi pecho le falta palpitación. ¿Cómo quieres que te diga, que en mi alma no hay rencor? Solo encontrarás cariño, solo encontrarás cariño, solo encontrarás amor. Ven a darme tus caricias, de tus besos las delicias, ven a entregarme tu amor. Dejarás muy satisfecho, al corazón que en mi pecho le falta palpitación. Ven a darme tus caricias, de tus besos las delicias, ven a entregarme tu amor. ¿Cómo quieres que te diga, que en mi alma no hay rencor? Solo encontrarás cariño, solo encontrarás cariño, solo encontrarás amor.